POSTERS Y CUERTAS Te di mi amor, te di mi vida entera, en ti caí con pasión verdadera En cambio tú de mi amor te burlaste, no te importó lo que yo te quería Qué decepción haberte amado tanto, no me di cuenta de tu alma traicionera Muy tarde fue, cuando leí el aviso, que eres tú, una curva peligrosa Muy tarde fue, cuando leí el aviso, que eres tú, una curva peligrosa Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado Eres peligrosa, eres vanidosa, eres una curva peligrosa Eres peligrosa, eres vanidosa, eres una curva peligrosa No, 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 no Qué decepción haberte amado tanto, no me di cuenta de tu alma traicionera Muy tarde fue cuando leí el aviso, que eres tú una curva peligrosa Muy tarde fue cuando leí el aviso, que eres tú una curva peligrosa Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado Eres peligrosa, eres vanillosa, eres una curva peligrosa Eres peligrosa, eres vanillosa, eres una curva peligrosa Eres peligrosa, eres vanillosa, eres una curva peligrosa Eres poca cosa, eres vanillosa, eres una curva peligrosa